Jugadores de Afuca, jugando los octavos de final en la nieve, se hicieron viral a nivel nacional a través de Telefe. Estamos con José Almirón, el responsable de que este partido se juegue. Almirón, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal Fabián? Buenos días, ¿cómo va? ¿Usted es el dueño de la pelota naranja en este caso? ¿Qué pasó? Bueno, la verdad que estaba por ahí pronosticado un poco de nieve, pero no para la zona de la ciudad, y el sábado en la mañana cuando me levanto veo que había nieve y empiezan los llamados y los mensajes, Almirón, ¿se juega? ¿no se juega? Y la verdad que era temprano, entonces digo, bueno, ¿hay poca nieve? Si hay poca nieve, se juega. Y cuando voy a la cancha, tipo 11 de la mañana, bueno, ya estaba todo blanco, les mando la foto a los muchachos, la lluvia al Facebook, así está la cancha, fíjense qué van a hacer, puede estar bueno como puede ser peligroso, así que la mayoría decidió que se jugaba, querían jugar y me insistieron, así que bueno, listo muchachos, vamos a jugar. Era un poco también lo lindo de un cotejo distinto, disfrutarlo como es bien en la cordillera, con nieve, con frío. Sí, el tema era cómo marcábamos la cancha, porque nosotros normalmente marcamos con cal o con acerrín, y no teníamos acerrín, había solo cal, así que le digo a los muchachos, bueno, hagamos una cosa, agarramos una madera, sacamos la nieve y donde no hay nieve es la línea. Bueno, justamente viendo fútbol europeo que no se suspende con nieve en Alemania, en los países más al norte, hacen lo mismo, sacan la nieve de las líneas y queda perfecto. Bueno, así jugamos con Daniel y David, que fueron los que me ayudaron en eso, con un secador, a poder mantener limpia la línea, con unas maderas para, y después pusimos banderines, un banderín donde corre la línea del otro lado, un banderín para que marcara la línea del área grande, del otro lado hicimos lo mismo y dos banderines en la línea media, para que el árbitro más menos se manejara cuando se tapaba la línea. Claro, y tenía un poco una noción, porque seguía nevando, y en esta contingencia la nieve caída y iba tapando la línea. Nevó todo el día, nevó todo el día y bueno. ¿Y la pelota naranja? Una pelota verde fluo, de la que teníamos, pero nos agarra un poco distraído en eso, porque la pelota tiene que tener, nos decían ponerle un poco de aceite o grasa para que no se pegue la nieve, y en el momento no la teníamos, así que la pelota encima de mojada, pegada a la nieve. No, no había cadena líquida ahí para echarle a los botines, a la pelota. No, la verdad que no. La cadena se agarra más. Se agarra más, ¿no? Al revés, ¿no? En este punto, Almirón, se perdió un poquito esta sensación, porque si me ocurre, si yo le hago una nota a Pacífico Ponce, me va a contar innumerables veces que ha jugado con nieve, un poquito se fue perdiendo esta esencia de acostumbrarnos a convivir con la nieve, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, viste que no hemos tenido nevadas grandes en la zona, en Bolsón. Nosotros recordamos la última, fue creo que en el 2013, 2014, que jugamos en Cholila, un partido que jugó Guaraníes con el equipo local, y también se largó a nevar en pleno partido, y lo tuvimos que jugar con todas las líneas borradas, tratando de salir de eso, y bueno, ese fue lo más grande, después se jugaba acá con un poco de nieve, que fue el anteaño pasado, que ya se había limpiado un poco, pero ya había nevado durante la noche, en el día se limpió un poco, se jugó igual con un poco de nieve, pero a haberse jugado como se jugó este fin de semana, con nieve en el piso y nevando, la verdad que es la primera vez que nos pasa y fue muy... Vamos a los resultados, ¿cómo pasó, cómo fue los octavos de final? ¿Y quiénes fueron los equipos que se animaron a jugar allí? Bueno, en primer lugar, New Black y Palo Santo, que fueron los que más dudaron en un momento, decir, bueno, lo jugamos, no lo jugamos, y se animaron, bueno, tuvimos que cambiar la camiseta a New Black, porque tenían el mismo color, y bueno, fue toda una corrida, y New Black le ganó 2 a 1 ahí nomás a Palo Santo, un partidazo, la verdad, muy lindo partido, los muchachos entregaron todo, y en el segundo partido, La Pampita le ganó 3 a 0 a Deportivo Majín, también un muy lindo partido, partidos limpios, donde gracias a Dios los muchachos se comportaron excelentes, los tengo que felicitar a todos, creo que en los dos partidos hubo una tarjeta amarilla, también por una jugada que no llega a tiempo, y bueno, esas cosas. Bueno, porque a ver, era la excusa perfecta de decir, y me resbalé en la nieve y llegué a destiempo. Sí, sí, no, la verdad no, muy bien, muy bien los dos equipos, creo que hubo un chico que se lesionó porque se cayó, cayó solo, tuvo una lesión del equipo de La Pampita, pero nada más que eso, lo llamé al delegado, y bueno, y también nos ponemos a disposición de eso, pero en líneas generales te digo, dos lindos partidos, donde los arqueros, digamos, en un momento también se pasaron de frío, ustedes ven una foto del arquero allí, con la nieve colgando del arco, y la verdad que... Mucho, y mucho pantalón corto, o pantalón largo, pantalón corto, hasta el mismo árbitro, ustedes ven la foto del árbitro, los dos árbitros jugaron con pantalón corto, con pasados de frío, pero bueno, era... Nada de calzas como los de Buenos Aires, que sienten un poquito de frío, calza y guantecito. No, acá nuestros paisanos son duros, las rodillas rojas del frío, y bueno, y terminó un partido y abrazándose todos, porque habían hecho un partidazo, la verdad que... Bien, no tengo más que agradecer a la gente. Nada de anticongelante, de tiempo... Nada, no sé si, no creo que haya habido en el mate, posiblemente en el mate haya habido... No pasa, ¿eh? Después sí, después sí se pusieron... ¿Cómo llegan los cuartos de final? ¿Cómo van a ser los cruces? ¿Cuándo se va a disputar? Mirá, este fin de semana nos queda, ya te digo, nos queda jugar Racing con Costa del Azul, Los Nogales con Unión del Sur, Deportivo Cali-Usina, y Juventud Guaraníes, nos va a estar quedando Arrayanes con Deportivo Sausal, y Atlas va a jugar con Ken Guendreu. Estos seis partidos se van a jugar este fin de semana, se van a estar jugando el día sábado, y bueno, y ya después posiblemente, si acordamos todo, el día domingo se estarían jugando los cuartos de final. Estos son los cuartos, entonces, cuartos de final del torneo de invierno. Estos son los octavos, se jugaron dos partidos, nos quedan seis partidos para jugar, que se jugaría el día sábado, si el tiempo sigue así, si llueve se juega, así que no quejarse, si llueve se juega, a no ser que... Ah claro, ahora que jugaron con nieve, se puede jugar con nieve también. A no ser que fuera, torrenciar la lluvia, que la pelota no se traslade, no pique, no se jugaría, pero de lloviznar un poco, sí se estaría jugando bien. Bueno, al Mirón hay un bono de contribución también para un jugador, ¿no? Sí, esto lo tengo, porque el otro día estábamos charlando en el programa, para una colaboración para Julio Rauque, que sufrió un accidente, se fracturó el brazo, y bueno, estamos trabajando todo para poder dar una mano a él en esto, que son unos bonos de contribución a beneficio de Julio, y se va a sortear al final del campeonato de fútbol de salón que se está llevando adelante. El valor es de 20 pesos, pueden charlar conmigo, o si no, en la misma dirección de Deportes. Bien, Mirón, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí está, bueno.